Me asusta la palabra, la deuda a la negra, si no, en el tabla de su información de la presidencia. Muchas gracias, presidente. Se me han planteado por diversas organizaciones de la región de Atacama que existe una situación irregular que se ha repetido en varias comunas de la región. Varios dirigentes sociales han denunciado que se han entregado toda la documentación para poder postular al Fondo Social del Presidente de la República en su versión 2018, cuyo plazo venció el 25 de mayo del reciente mes. Entregando toda la documentación de las gobernaciones respectivas dentro del plazo. Recordemos que esto fue por parte de un conducto regular, las organizaciones ingresaron todos sus antecedentes, sin embargo, dichas postulaciones no fueron ingresadas al sistema web por parte de los funcionarios a cargo, quienes por lo demás también cuentan con la capacitación y la preparación especial para realizar dichas tareas. Ello afectó a un alto número de organizaciones sociales de diversas comunes, de diversas comunas, perdón, quienes hasta la fecha no tienen respuesta ni solución por parte de las autoridades a cargo debido al error cometido. En ese sentido, nosotros creemos que esta es una situación bastante negligente, una situación que nunca se había dado, y que en ese sentido entendemos el legítimo derecho también de parte de las organizaciones a poder postular a dicho fondo, pero entendemos que acá nadie le ha podido retribuir el tiempo perdido, la dedicación y el esfuerzo que también hay detrás de cada organización para poder postular a estos beneficios por parte del Estado. Algunas de las organizaciones afectadas son la Junta de Vecinos, por ejemplo, número 24, Aeropuerto, número 3, Cerro Corazón, número 14, Aeropuerto Flamenco, número 15, Agua Potable, Centros de Madre de los Lirios, Consejo Vecinal de Desarrollo de la Comuna de Chañeral, el Club Abulto Mayor o Caso Feliz de la Comuna de Vallenar, por mencionar algunas. Todos coinciden en haber entregado la documentación requerido dentro de los plazos al funcionario respectivo de su gobernación, sin embargo, el actuar de dichos organismos fue el mismo, sin ningún argumento plausible, no ingresaron la documentación, afectando directamente los intereses, el trabajo, el tiempo invertido de nuestros dirigentes y de las organizaciones sociales a las cuales representan. Por eso, quiero oficiar al Departamento de Acción Social dependiente de la Subsecretaría del Interior, solicitando información respecto del número de organizaciones que postularon al fondo desde la región de Atacama, diferenciados por provincias en este año 2018, además, indicar si tuvieron antecedentes respecto de los problemas que se ocasionaron en las gobernaciones de la región de Atacama, donde fueron recepcionadas las postulaciones, pero nunca ingresadas al sistema de postulación, y qué medidas también, se adoptaron por parte de estos organismos y las eventuales sanciones para los responsables de tal error. Y en segunda instancia, oficiar también a la gobernación de la provincia del Huasco, de la provincia de Copiapó y de la provincia de Chañaral, para que den cuenta del número de postulaciones recepcionadas por parte del organismo, cuántas de ellas fueron ingresadas al sistema y lograron postular, indicar el número y nombre de las organizaciones que entregaron su documentación ante el organismo, pero que no fueron ingresadas al sistema de postulación, y por último, indicar las razones de tal error, responsables y sanciones que se aplicaron. Eso serían los oficios que queremos ingresar el día de hoy, señor Presidente. Muchas gracias, diputada Chigardini. En su debut hoy tiene esta comisión de solicitud de información y antecedentes. enviaremos los oficios que usted solicitaba a los organismos respectivos que ha tomado debido a nota al señor Secretario. Presidente, y por último, disculpe si es que es posible remitir este mismo oficio a las organizaciones que posteriormente yo le puedo hacer entrega de los antecedentes. Así será distinguida. Así será distinguida, diputada. Continuación tiene la palabra el diputado Pedro Velázquez. Hasta por un lapso de cinco minutos. Gracias. Y continuando con la sesión especial, en el cual la solicitud de información y antecedentes, tiene la palabra, bien honorable, diputado don Fidel Espinosa, ex vicepresidente de la Cámara de Diputados, distinguido servidor público, quien le damos con el mayor cariño.